Con el fin de crear un espacio para que los estudiantes puedan presentar los resultados de sus investigaciones científicas, el Departamento de Biología celebró su segundo simposio subgraduado. Se está celebrando el segundo simposio, la primera vez fue el año pasado, en donde los estudiantes subgraduados que llevan a cabo investigación en el departamento presentan sus resultados. Y entonces está organizado como una reunión nacional, una reunión oficial, donde los estudiantes vienen y presentan por 15 minutos sus resultados y los comparten con otros colegas, con otros científicos, tanto de afuera del recinto como dentro. Y tenemos unos invitados especiales que vienen a dar charlas para beneficio de los estudiantes, y estamos todo el día en esto. Hay un total de aproximadamente 67 estudiantes presentando. Es muy importante presentar la investigación porque es la final fase del proceso científico. Entonces cuando hacemos la ciencia, lo que estamos haciendo es servir una función a nuestra comunidad. Estamos aprendiendo nuevas cosas. Y así tenemos ideas, y testamos nuestras ideas usando experimentos, y hacemos nuestras analizas. Pero hasta que hemos reportado nuestros resultados de vuelta a nuestras comunidades, realmente no hemos hecho el trabajo de los científicos. Así que esto enseña a todos cómo completar los objetivos científicos de desarrollar conocimiento y reportar eso de vuelta a nuestras comunidades. Los estudiantes se someten a la rigurosidad de un jurado que evalúa las ponencias, lo que los va preparando para experiencias similares en su futuro profesional. En el comité nos dimos a la tarea de dividir cuáles eran las diferentes partes que componía Celer Simposio, como por ejemplo, desarrollar una hoja de evaluación que fuera a la par con las destrezas que nosotros queremos que nuestros estudiantes desarrollaran. Y esa es una de las tareas en las que yo estuve envuelta. Además también, otro de los componentes fue traer dentro del marco del simposio dos investigadores, unos representando los laboratorios nacionales y otros representando la academia. A la misma vez representando la diferencia en géneros. Y eso es uno de los nuevos componentes que añadimos este año a nuestro simposio. Pues yo tengo dos funciones. Primero, acompañar a mi estudiante que acaba de presentar y también soy parte del jurado en la sesión de ecología en la tarde. Además, siempre me encanta venir porque esto es una celebración. Todo lo que hacemos durante el semestre, aquí es que se celebra. ¿Cuán importante es para ellos tener esta presentación? Es el segundo año que se celebra el simposio. Es el segundo año y este año vi algo nuevo. No tan solo ellos están esmerados en preparar sus abstracts, en entender conceptualmente lo que hicieron. También vi ahora los graduados entrando en el proceso donde los graduados están siendo los mentores, donde los graduados están dando feedback, donde los graduados dicen, profesora, no me están escuchando y ahora ellos entienden el otro lado de la cara. Así que ha sido un proceso bien completo. Yo creo que está completado. Para los participantes, se trató de una oportunidad enriquecedora que les permite mejorar sus habilidades de presentación y les añade una experiencia en sus resumes. Me ayuda a tener más confianza, a desenvolverme más hablando con las personas, utilizando palabras más técnicas como tal, más experiencia investigativa. Y es una experiencia bien chévere donde uno aprende un montón. Me imagino que vas a continuar a hacer la medicina. Sí, voy a continuar a hacer la medicina, si todo me sale bien. ¿Cómo experiencias como estas te ayudan a esa posible futura carrera de medicina? Bueno, organismos que puedan causar enfermedades tal vez a las personas, pues ya tenemos un conocimiento más amplio sobre los distintos organismos que pueden afectarnos como personas. Fue muy enriquecedora, ya que adquirimos conocimiento, la experiencia con el público, pues nos ayuda para futuras experiencias en cuanto a escuela graduada. ¿De qué otra forma tú crees que pararte ahí y presentar, no sé si estaban tus familiares, tus compañeros, te ayudó? Pues me ayudó porque es un miedo presentar allá al frente. Entonces, pues así aprendemos a controlar esos nervios. Yo tengo planes de estudiar medicina y esto me ayuda por el simple hecho de que hay unas cianobacterias que producen toxinas y nosotros, los embalses de Puerto Rico no se clorifican y al clorificar no se eliminan esas toxinas. Y se monitorea porque si hay una mayor incidencia de esas cianobacterias puede presentar un problema. Ya que estos embalses, el 70% del agua es para nuestro uso. El haber presentado hoy, te dio un foro para dar a conocer esos resultados que piensas ampliar en el futuro y sientes que te ayuda como en tu carrera académica. Sí, es una experiencia muy buena. De verdad, yo he aprendido un montón. Y a pesar de que el fitoplancton no necesariamente está relacionado con lo que yo quiero estudiar, pero sí me ha abierto muchas puertas al conocimiento. Me ayuda en el sentido de que siempre yo entiendo que es fundamental tener la oportunidad de presentar y de tú poder pararte al frente de una audiencia y presentar lo que tú estás haciendo. Porque no necesariamente porque yo trabajo en un laboratorio, la gente sabe lo que yo estoy haciendo. Y además tienes la... O sea, y sabemos que en el mundo de la ciencia o los científicos siempre tienen que presentar sus cosas porque de qué vale que tú hagas algo y nadie sepa lo que estuviste haciendo. Y el público tiene gente que puede ser que no sea académica ni científica. Y tú poder llevarles información a la gente, por lo menos para mí es satisfactorio que la gente vea lo que yo estoy haciendo y que tengan la oportunidad de ver que no necesariamente, no sé, a veces los estudios son bien variados, son bien distintos. Y pues, en este caso sí, por eso me gusta el simposio aquí presentar. Para Prensa Room, en la cámara, Edwin Blanco. Les informó José Pepe García. Les informó José Pepe García.